Ahora, una emprendedora que espera refrescar dulcemente el tanque de los tiburones. Hola tiburones, mi nombre es Laura Hernández y soy la fundadora de Cuamba. Cuamba es una bebida carbonatada de panela y limón que sabe a Colombia. Yo soy sommelier y como sommelier siempre tuve la necesidad de encontrar un producto que realmente nos representara y nos identificara a todos los colombianos. Y en mis viajes por distintos territorios de Colombia me di cuenta que había un común denominador, que había algo que nos unía a todos los colombianos y que nos hacía sentir en casa y eso era la panela. Cuamba es una soda que se elabora con ingredientes 100% naturales, zumo de limón de Tolima, panela orgánica proveniente de billeta y hay que también tener en cuenta que se hizo con un propósito social y es precisamente ayudar a campesinos y a las economías locales a reivindicar la panela. Laura, socios, accionistas, porcentajes y cuánta plata quieres, por qué porcentaje de tu compañía. Hoy en día está bajo la sombrilla de una fundación. Por el momento quisimos funcionar así, pero realmente el producto tuvo tanta acogida que la verdad es que queremos hacer de eso un negocio social. Yo estoy pidiendo un socio estratégico y lo que quiero es partir de una base de 50 millones de pesos por el 10% de la empresa. ¿Tienes ventas ya? Sí, hace un año que salimos a la venta, estamos en canales Horeca, hoteles, restaurantes y cadenas únicamente y hemos alcanzado ventas de más de 50 mil unidades. Esas 50 mil unidades en plata, ¿en qué se traduce? En plata se traducen en ventas de alrededor de 100 millones de pesos, de los cuales yo tengo un margen de ganancia del 35-40%, entendiendo también que la panela es un commodity y que esto se puede mejorar en caso que incrementen la producción. Bueno, ahora sí, vamos a probarla. Es un negocio social, ¿por qué? Porque contribuye con las economías locales, con la compra de la panela, porque contribuye con el medio ambiente, porque tiene también un propósito de generar identidad dentro de los colombianos y porque sería muy importante poder continuar como fue planteado. Y es un poco devolver, ya sea a través de la compra de insumos o ya sea a través de reinversión en proyectos sociales, una parte de las utilidades para seguir contribuyendo al bienestar de las comunidades rurales. ¿Y por qué es saludable? Es saludable porque no tiene azúcar refinada, porque tiene los beneficios de la panela, tiene vitaminas, tiene minerales y porque es un producto 100% natural, no contiene conservantes ni aditivos. Y está muy sabroso. Oye, Laura, ¿cómo vendiste 50 mil unidades? Tuvimos una serie de pruebas y finalmente cuando tuvimos el producto, lo que quise hacer fue promocionarlo en canales de restaurantes, hoteles y cadenas. ¿Qué es lo importante en este negocio también? Es poder entrar a las grandes superficies. Y para eso también es importante tener un capital que me permita hacer una siembra y poder tener el músculo financiero para llevar esta bebida que representa a los colombianos a todas las góndolas. Laura, me parece espectacular siempre cualquier cosa que haya emprendido una mujer y con un propósito social, me parece que en general es súper atractivo. Creo que un producto de esta naturaleza depende mucho de su marca. Mucho, y no estoy hablando solo de marketing, de medios pagos, sino de la marca, la conexión que cree con el consumidor. Para mí no está siendo tan atractivo. No considero que sea saludable porque creo que esto debe engordar horrible. Por lo tanto, yo estoy fuera. Vale, gracias. Yo al revés, yo creo que la marca está buenísima. Gracias. ¿Qué significa? Juanva es un nombre de fantasía. Sí. Y evoca sílabas que recuerdan rumba, cumbia, tambor. O sea, en otras palabras, te gustó el nombre y se lo pusiste. Sí. Laura, estás buscando un socio estratégico, ¿correcto? Y yo de esto no tengo ni idea. Cuenta conmigo como cliente y me llevaré un montón para San Francisco. Pero como inversionista y muy lastimosamente, por ahora estoy fuera. Vale, muchísimas gracias. El caso mío es el mismo. Veo cosas poderosas, digamos, en el ciclismo colombiano. Siempre se ha hablado que los escarabajos son los mejores ciclistas y se alimentan con panela y limón. Me preocupa lo que le preocupó a Andrea. La percepción de que la panela engorda y hoy el mundo está alejándose mucho de todas las azúcares y las cosas. Y creo que esa es una barrera que siento que tienes que trabajar de alguna forma. Yo no me siento cómodo con esa barrera y por ese motivo yo estoy fuera. Por si acaso en Estados Unidos, la caña de azúcar, nunca he escuchado de eso, de que engorde. Una cosa es ser calórico y otra cosa es que engorde. Realmente eso es una bebida saludable y estamos de acuerdo. Es algo que hay que desestigmatizar. Pero realmente yo creo que con un buen desarrollo de marca y comunicando muy bien el mensaje, esto se puede lograr. Mira, yo creo que lo más interesante es que tú representas la marca. O sea, tienes una sonrisa súper chévere, un rollo muy chévere. Yo te felicito porque uno se engancha y tú deberías de ser la modelo de tu rollo porque creo que la curramba, el rollo, o sea, y creo que eso es muy nuestro y es algo que puede mover muy bien. Me preocupa sustancialmente la transición de fundación a empresa. Realmente los clientes ya están, ya las ventas están y ya estamos también. O sea, primo, tienes que hacer la empresa para que pueda recibir el capital, tienes que hacer una cantidad de cosas. Eso se demora dos días. Eso se demora dos días. Yo estoy con ella. Búscate una mejor excusa, Mauricio, que pena contigo. Pero esa excusa está muy chimba. Inviértale. Yo estoy con el presidente, Mauricio, búscate una mejor excusa o pon la plata. Es que Frank invierta, es que, o sea, está hablando sin invertir. Invierta. ¿Cuánto vas a vender este año? Vamos a duplicar las ventas. Mira, si yo logro entrar a grandes superficies, yo puedo pasar de vender 50 mil unidades, que fue lo que vendí este primer año de operación, a vender el triple. Lo único que necesito es el músculo financiero para poder llegar a grandes superficies. Bueno, pero sabías que tenés otra estrategia para hacer eso. O sea, si verdaderamente negociás, obviamente entras a la reunión sin decir nada, pero si tenés una orden de compra concreta, vas con esa orden de compra a un banco y te prestan la plata. Por supuesto. Pero es que más allá de eso, yo quiero un socio estratégico. Yo quiero a alguien que de la mano, conmigo, venda panel a la lata. Bueno, mira, te digo algo. De vez en cuando, y muy de vez en cuando, en ese sector, en esas góndolas del supermercado que son refrescos, muy de vez en cuando aparece un producto nuevo que tiene muchísimo éxito. Es muy, muy raro de que salga un producto que la descosa. Yo no sé si el tuyo va a ser uno de esos. Así que por esa razón estoy fuera, pero te felicito. Bueno. Y lo peor es que sabe muy bien el producto. Eso yo creo que es lo que más vende. O sea, me tocaría casi que, mejor dicho, irme contigo 50-50, o sea, para que esto sea interesante. No, mira, estoy fuera, sé que te va a ir bien y te deseo muchísima suerte. Y ya nos veremos en el camino cuando estés consolidada. Vale. Pero muchísimas gracias. A mí me encantó que la hayan probado. Y me encantó el feedback. Buenísimo. Sí. Un placer. Gracias. Chao. Chao. Hoy me voy sin un inversionista tiburón, pero estoy muy segura que en un ambiente relajado se van a dar cuenta de la gran oportunidad que es haber invertido en Cuamba. Yo estaba esperando esa limonada de aguapanela que hemos tomado todos. Que la aguapanela natural sabe tan bueno. La aguapanela con limón y hielo que tomamos. Eso lo hace la gente en la casa. Esto no lo puede hacer en la casa. Esto está delicioso. No me gustó. Gracias.